Aquí estoy en el centro de Sarajevo, la ciudad que fue sitiada por cuatro años por Lucerio y donde más muertes fueron ocasionadas, donde más gente sufrió. En la mañana tuve una conferencia en la sociedad de intelectuales de la capital, en la cual hice una foto narrando en mi libro, Muerte y Terrorismo en el Corazón de Europa, que está siendo traducido al Bosnia. Siempre para mí es una oportunidad que me emociona mucho. Venir a Sarajevo, el año pasado, en octubre, la ciudad me hizo ciudadano honorario de Sarajevo. Es algo que me ha dado una satisfacción enorme. Es solo un saludo de solidaridad en esta oportunidad, cuando estamos presenciando que la guerra está movida ahora a la Ucrania por la Rusia de Putin, que amenaza con abominables acciones en Ucrania. Un abrazo colectivo.